Muy buen día, mi nombre es Jessy. Hoy voy a hablar de una novela del escritor hondureño Roberto Quesada. Él escribió esta obra, esta novela llamada Nunca Entra por Miami en el 2002, la publicó. El escritor hondureño cuando publicó esta novela llamada otra vez Nunca Entra por Miami, es una novela que relata grandes dosis de sarcasmo hacia la emigración latina hacia aquí a los Estados Unidos, ya que uno como latino inmigrante viene de este país dejando, dice él, todo lo que ama, viene con sueños aquí creyendo que la cosa es muy fácil y que va a agarrar la fama rápidamente. Bueno, él habla de sus personajes y dice cómo lo que nos, el paquete entero que nos venden Estados Unidos a los países tercermundistas no es como parece. Porque la verdad que cuando estas personas, los inmigrantes mayormente latinos, llegamos aquí, nos damos cuenta que hay que trabajar mucho de construcción, camareros, de lo que sea, para poder subsistir y que no es tan bonito como lo pintan, que color de rosa y se alcanza la fama y este, es muy agradable y super fácil. Explica cómo es este duro, duro, ¿verdad? Este, también él tira sátiras del arte moderno porque él dice que lo que le llaman arte en sí ahora es como puro comercio, en otras palabras, ¿verdad? nunca en tres por Miami, este, es una, una novela que él, este, la escribe expresando el problema, ¿verdad? De lo que es la inmigración, pero lo hace en una manera como cómica porque él dice que no se puede hablar así las cosas de golpe, por eso dice que él, él, él lo hace así, pues hay un embajador, en una parte de su novela, habla de un embajador ecuatoriano que él dice que los latinoamericanos, bueno, los latinos, ¿verdad? Se vienen, este, para acá y que, que la inmigración es algo, algo normal, pues porque es algo que ha pasado siempre, es, es algo que ya es parterra de la cultura y, este, él dice que ni barreras, ni, ni puentes, ni fronteras, ni nada va a detener esta inmigración y, este, y eso es muy interesante porque es cierto, la inmigración se ve, no de ahorita, la inmigración hace años, años y años, ¿verdad? Que, que, que es algo que, que pasa. Este, este, él, este, es criticado, es criticado porque él dice que él pierde como el tiempo escribiendo este tipo de novelas cuando, cuando puedas, eh, escribir sobre un problema, algo diferente, pero él les dice que los críticos, pues van a ser críticos y que ellos pueden leerlo y analizarlo como ellos lo tomen, pero para él es en una manera cómica que está explicando un real problema. Es un problema, pero lo estás haciendo, este, de, de una manera diferente. Es algo que, pues, pienso yo que, que, que es de respetarle. Cada escritor tiene su manera de, de, de escribir, ¿verdad? Este, el que se ha dado opina que el problema de la inmigración se ha agravado después de lo del ataque de, 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 de las Torres Jamelas. Y dice que, como que eso lo han tomado un poco los Estados Unidos como para, este, en contra de los inmigrantes, este, en forzar más las, las, las leyes, ¿verdad? Pero antes de que esto ocurriera, este, se anunciaba que iban a ser, eh, unas leyes masivas de inmigración. Entonces él, él en esta novela explica lo que, eh, los inmigrantes dejan, aman, lo que aman, lo dejan por bien de ellos, de su familia. Cuando llegan acá ven que, llegan con sueños y, sueños y ven que no es lo mismo. Y él explica como hay críticos y él les dice, él explica, ¿verdad? Este, me gustó mucho esta novela, eh, especialmente a mí porque yo soy inmigrante y mi familia también. Entonces espero les haya gustado y que tengan buen día.